Pensamos que es una plataforma de difusión muy importante sobre la problemática de las mujeres que puede aglutinar además a colectivos, a asociaciones, al tejido social que participa de unos objetivos comunes y pensamos que de esta manera nos conocemos, nos reconocemos y de alguna manera se crean esas sinergias y esa fuerza colectiva que muchas veces es necesaria para llevar adelante determinados objetivos.